Es una obligación, pero también lo hago desde el corazón, dar unos agradecimientos y ofrecer alguna disculpa. Agradecimiento a la ciudad de Pontevedra, que de verdad es guávila, y al Aula Castelao, la maravillosa gente de la Semana de Filosofía, que yo la felicito, de verdad, 31 años, son muchos años. Eso es constancia, consecuencia, valor, coraje, muy importante. A lo mejor no valoramos lo que eso significa lo suficientemente. Y agradecerle también, por supuesto, a José Luis Méndez Ferrín, sus palabras, su cariño, siempre, siempre presente. Que uno le ayuda y le acompaña desde lejos. La disculpa, primero por no dar esta charla en gallego. Yo escribo gallego, lo hice desde muy joven, como un ejercicio de verdad, de conexión con una patria. Un ejercicio intelectual, espiritual. Pero claro, el gallego no lo hablo nunca, nunca. Entonces, no tendría la soltura para expresarme con la precisión de vida. Me gustaría poder hacerlo. Lo puedo hacer en condiciones cotidianas, pero realmente no tengo la soltura como para fijar algunas ideas. Y otra disculpa, no sé si disculpa o explicación. Bueno, esta es una exposición que tiene mucho de testimonial. Van a aparecer imágenes de Chávez, porque es imposible hablar de Venezuela y su revolución sin hablar de Chávez. Imágenes mías, porque no por nada que tenga que ver con ego o egocentrismo, sino como un ejemplo de lo que está sucediendo allá. Dicho esto, comenzaría diciendo que hay, el ser humano tiene dos maneras de buscar la verdad. Una, a través de la búsqueda de leyes objetivas en el universo. La velocidad de la luz, estas cosas que son leyes, más allá de lo que nosotros queramos o pensamos, están allí. Y la otra manera de buscar la verdad es a través del arte, fundamentalmente, la poesía, la política, la religión. Son la verdad subjetiva del ser humano. No hay, no, nosotros no tenemos verdades científicas entre nosotros. Tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestro compromiso. Hay gente, es impresionante la cantidad de cosas que hay, las perversiones, el racismo, tantas cosas. Y a lo mejor no es un problema de argumentar ni de discutir, sino de una toma de posesión. Yo, hace muchos años, Bendeferrin lo decía con mucha claridad, Tome partido por los pobres del mundo. Y tenía esa frase de José Martín, que hoy la citaba Raúl Fornés, que está en la letra de Guantanamera. La han puesto allí. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Y eso quiere decir que tomo partido. No voy a expresar, aunque trato de hablar con la verdad, debe quedar claro que es una verdad subjetiva. Yo, a los 18 años, tuve que emigrar a Venezuela. No sabía en ese momento que, medio siglo más tarde, iba a asumir cargos de responsabilidad en el gobierno. En un gobierno, no cualquiera. En un gobierno que quiere, sigue queriendo y lo está logrando, hacer la revolución. La revolución en el sentido de cambio irreversible de las relaciones humanas. Por eso que yo quiero decirles que al llegar a Venezuela me encontré con un mundo muy extraño. Porque la injusticia, el desequilibrio, la inequidad en un país rico, petrolero, era tan evidente, saltaba a los ojos. Era una cosa como impresionante. Y el contraste que había entre, en esa Venezuela, que por otro lado era, y se fue haciendo cada más, una referencia democracia representativa para una determinada visión del mundo. Era una sociedad y una ciudad muy contrastada, 60-70% de pobreza, en un país que tenía grandes ingresos de petroleros. La misma ciudad de Caracas expresaba y sigue expresando. Pues fíjense, se lo digo yo ya como arquitecto, no hay nada que exprese más la conformación de las clases sociales que la ciudad, el hábitat. En el hábitat, tú ves aquí, y allá donde viven los muy ricos, los ricos, la clase media, los trabajadores, los pobres, los muy pobres, los excluidos. Y eso se ve mucho en Venezuela. Esa es la ciudad de los contrastes. A un lado de una autopista, de un lado un sector, en este caso clase media, no es la burguesía, una clase media, que hoy día en su mayoría adversa a la revolución, y el pueblo, que es lo que llaman un urbanismo informal, que la ciudad no le ofrece suelo urbano y se acomoda en los cerros como bien pueda. O sea, la Venezuela, de las grandes obras, las grandes autopistas, obra emblemática, una Venezuela que presumía de modernidad, grandes jardines, en medio de esa ciudad, donde la población sometida a riesgo, hacinada, en medio de todo hay grandes campos de golf, una cosa un poco obscena, obscena realmente, incluso al que no tenga sensibilidad política, es algo que no debe dejar de llamarle la atención. Esto es el pueblo solucionando sus problemas urbanísticos y, por otro lado, una burguesía y una clase media viviendo de la renta petrolera. En diciembre del año 1988, estuvo un equipo, que yo no recuerdo, pero era de periodistas gallegos, que estaban visitando Venezuela, me contactaron, vinieron a mi casa y yo les dije, algo va a pasar. Estos son como las placas tectónicas debajo de la Tierra que están en una tensión estructural muy grande y en un momento dado hay un fuerte desplazamiento. Se lo dije eso en diciembre y creo que en algún reportaje, está por allá, en febrero, 27 de febrero, o sea, dos meses después, se da ese fenómenos conocido como el Caracaso, la primera gran rebelión desordenada, caótica, espontánea, sin dirección, de un pueblo contra el neoliberalismo, yo creo que en el mundo, la primera. Fue reprimida a sangre y fuego, esas son escenas, ¿verdad?, del 27 de febrero, bueno, se coló esa diapositiva aquí, voy a seguir hablando del contraste, ¿verdad? Esta es una Caracas, la Caracas, a medida que nos acercamos, está la otra Caracas, y así es toda Venezuela, la Caracas, la Caracas de los pobres, la Caracas de los ricos, es en el mismo territorio, cada cosa está a dos, tres kilómetros una de otra, ¿no? Grandes piscinas, cuando es la clase media o la burguesía, se llaman colinas, cuando está tomado por los pobres, se llaman cerros, ¿verdad?, en estas condiciones. Eso es, en un país petrolero, eso, uno ya viene con una sensibilidad, con unas raíces, como decía Mendeferrín, pero eso lo obliga a uno a tomar partido muy rápidamente, eso no puede ser, simplemente no puede ser, y hay que cambiar las cosas. Así vive, así vive y todavía hay mucha gente en Caracas, en esas situaciones. Esta es la zona rica de oficinas, por aquí hay hoteles, donde cuando van los empresarios gallegos a hacer alguna inversión, pues en estos hoteles se instalan a edificios de oficina, realmente lujosos, y esa es la otra ciudad que se va extendiendo hasta el infinito. Les comentaba, el 27 de febrero, estalla esa rebelión, o saqueo, o de todo, dieron, sacaron las Fuerzas Armadas a la calle a reprimir, en dos o tres días, distintos organismos no oficiales, calculan una cifra entre 3.500 y 5.000 muertos. La mayoría enterrados en fosas comunes, desaparecidos. El gobierno reconoció 400 y pico de muertos, que es una cifra de todas maneras muy alarmante, ¿no? Esas son escenas de ese Caracaso terrible, el 27 de febrero, ¿verdad? Estas fotos son tomadas exactamente ese día por un reportero, se llama Francisco Solorza, Frazo. Ante esa situación, un grupo de oficiales jóvenes, que inquietos, que venían reuniéndose, para ver cómo se podían cambiar las cosas, cuando ven que se ven obligados a salir a dispararle al pueblo, y a servirle como de la calle o a esa burguesía cruel, tan inhumana, entonces deciden, esa especie de conspiración un poco romántica, hacer con ella un acto de insurgencia. Y eso fue en el 89, en el 92, el 4 de febrero, insurgen, ¿no? Aquí están, alguno de ellos fue cónsul en Vigo, por cierto, tal comandante Chávez, eran jóvenes. Ese acto fracasa, le piden que se dirija a sus compañeros para que se rindan, porque fracasó en Caracas, pero en otras ciudades lograron el control de la ciudad. Entonces, le dan unos segundos para que se dirija. No conocían bien a Chávez. En menos de 50 segundos, se metió al pueblo venezolano en el corazón. Esa mañana, donde él aparece, la mayoría de la gente nunca lo había visto. Él dice, primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas de Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, quien le lanza este mensaje, para que, por favor, reflexionen y le pongan las armas, porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su dealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Te lo digo en menos de un minuto, improvisando, y dijo esa frase que pasó un poco a la historia, porque dijo, por ahora, y eso al pueblo le abrió como una esperanza activa muy importante. En ese punto ya cambia para siempre la historia. Porque los excluidos, mucha gente no sabe que en Venezuela hay 32 pueblos originarios que tienen lengua propia, y que ahora con la constitución bolivariana son lenguas oficiales. Además, hay otros pueblos originarios que perdieron su lengua, pero no su identidad, como cuatro o cinco más. Pues comunidad afrodescendiente, es decir, una gran variedad cultural. Bueno, no tenían nada que ver con nada, estaban como a la sombra. Eran los pobres, pero al menos los pobres urbanos tenían presencia. Los pobres que estaban en el resto de Venezuela con la revolución dan un paso y aparecen, aparecen como sujetos. Chávez está dos años preso y sale a escena, convence a sus compañeros de que la vía de la lucha armada no tenía sentido, no iba a llegar a ningún lado en las condiciones de Venezuela. Él a mí, personalmente, me dijo una vez, fue un acto de quijotismo, porque, bueno, da una campanada. La verdad que teníamos muy pocas posibilidades de triunfar. Se lanza a la calle y unos años después es elegido presidente de la República. Bueno, eso, de verdad que allí todo cambia. Lo primero es un hombre que llega y no acepta pactos de élite con los sectores políticos y económicos, da unos cambios profundos y tiene una cosa que es que cumple su palabra. Todo lo que él había dicho comienza a ponerlo en práctica. Entre otras cosas, había dicho que iba a proponer hacer una nueva constitución. Y efectivamente la lleva a cabo y es hecha en miles y miles de asambleas populares en toda Venezuela, es sometida a referéndum y se gana con una mayoría absoluta, no recuerdo ahora, pero como 80% de los votos, ¿no? Por supuesto la oposición no quería esa constitución. Pero bueno, esa es la expresión de un pueblo que sale a escena. Esto es un acto en el cual yo estaba. Es una graduación de licenciados en administración por la misión cultura con un sistema educativo presencial. Y ahí en ese acto, por ejemplo, una artesana que seguramente nunca había podido ir a la universidad, hizo su bachillerato y ahí está graduándose de licenciada en administración por cultura y lo mismo un miembro de un pueblo originario. En este caso creo que era del pueblo Cariña. Bueno, salen a escena los olvidados, los que no tenían ni voz, ni presencia, ni nada. Ahí están. Gente que nunca había podido estudiar, como les dije. Este por culpa es porque una niñita en una entrevista, como el gobierno estaba dándole a todos los niños de educación primaria una computadora a cada uno, que es un programa muy bonito, que se llama Encanaima, entonces la niñita en televisión dijo, por culpa de Chávez tengo una computadora. Entonces ya quedó así como una frase, este muchacho está diciéndome una manifestación cualquiera, por culpa de Chávez hoy soy médico. Jamás hubiera podido ser médico. Pero fíjense, en el año 2001 todavía no habíamos hablado de socialismo, no habíamos hablado de imperialismo, esas palabras no existían. Incluso Chávez hablaba de una tercera vía, como buscando algo. Y ya la burguesía, viendo que no lo podía controlar, lo cercaron en un primer momento, pero viendo que no lo podían controlar, empieza ya a preparar un golpe de Estado en el 2001, dos años después de que él asumió el poder. No tenían ninguna razón para hacerlo, ¿verdad? Demócratas deben creer en elecciones. Y empezaron a meterle miedo a la gente y, claro, dueños de todos los medios de comunicación, se ganaron el espíritu de una clase media, particularmente racista, muy clasista, desprecio por el pueblo, que vivían en Venezuela como un club, mientras le fuera a ellos bien. Yo les voy a pedir que se observen, no por una cuestión racial, pero que sí se observen de alguna manera, digamos, la presencia física de la ropa, color de la piel, etc. Esta es una manifestación de la oposición. Ya el 11 de abril, que es el día, hace una manifestación realmente impresionante, como de 200.000 personas, y la dirigen hacia el Palacio de Miraflores para dar ese golpe de Estado, ¿no? Entonces se solicita presidente apto, y desde todo son, en ese momento, gente blanca, posiblemente muchos hijos de gallegos, de italianos, la segunda, tercera generación, bueno, habían llegado allí, habían hecho algunos negocios, les iba bien, ¿verdad? Y no se conectaron, en lo profundo, con un pueblo maravilloso, precioso, con tesoros culturales extraordinarios, milenarios, centenarios. Es decir, ellos tomaban eso como un club, ¿no? Bueno, Chávez, Betellá, etc. Esa es, son fotos de esa marcha, que se dirigió ese día, 11 de abril, hacia el Palacio de Miraflores, ¿no? Y a los periódicos de la burguesía, los grandes periódicos de circulación nacional, El Nacional, que era un periódico de izquierda, como algún día dicen que fue El País, ¿verdad? Hoy El Nacional es un periódico de la ultraderecha, como ahora El País es un periódico, para mí, de la ultraderecha también, porque está al servicio. Y ahí lo anunciaban, sin ningún pudor, la batalla final será en poder. Este es el pueblo que defiende el Palacio de Miraflores. Y ustedes que tienen una composición, digamos, formal, una imagen mucho más popular, ¿no? Y estas son las fuerzas. El gobernador de Caracas, en ese momento, está en la oposición, el gobierno de Caracas, y mueve a su policía metropolitana, con tantas tanquetas, y se enfrentan y disparan hacia el pueblo. Hay muertos por estos disparos, pero los muertos, la cantidad que hubo, y heridos bastantes, fueron por un plan muy perverso, que eran los conspiradores, colocaron francotiradores, mercenarios, que disparaban a ambos lados. O sea, que hubo muertos de la oposición, y muertos del pueblo que defendía el Palacio, yo estaba ahí. O sea, yo las cosas que les cuento, todas, las cuento porque fui testigo. Es, de alguna manera, un testimonio. Yo ese 11 de abril estaba defendiendo el Palacio. Si me hubieran disparado a mí, pues no estaría aquí contándolo. Y, bueno, eso era para poderle echar al comandante Chávez la culpa de masacrar al pueblo y a tener los militares de la conspiración una disculpa. Fíjense, aquí se ve el pueblo en Puente Yaguno, que ya está a una cuadra del Palacio, y abajo están las tanquetas, y más allá la marcha de la oposición que llegó hasta allá. Esta es la policía metropolitana, disparándole al pueblo, que tuvo efecto, como lo digo, pero fundamentalmente fueron los francotiradores. Bueno, nuestros artistas, nuestros más importantes artistas. Bueno, esto fue motivo después para la creación en el arte, el pueblo defendiéndose, los mercenarios, las fuerzas represivas, atacando al pueblo. Hoy día allí hay una escultura en Puente Yaguno, que expresa lo que ocurrió ese día. Fue todo violento, muy rápido. Chávez le dijeron que iban a bombardear el Palacio. Algunos ministros querían resistir. Fidel logró hablar con Chávez, le dijo no te inmoles con Allende, trata de mantener la calma. Chávez se entregó, y, bueno, estas son, al día siguiente, 12 de abril, se acabó. Chávez renunció y se entregó a las 4 de la madrugada. No es verdad, él nunca había renunciado. Reestablecido el orden, ese señor que está ahí, se autoproclamó presidente de la República y disolvió todos los poderes, era él, presidente de Fede Cámara, que es la patronal. O sea, toda la Cámara de Empresarios junta, ¿no? Teodoro Petkov, que hoy es día, un consumado neoliberal, que dirige un periódico ahora de ultraderecha, fue alguna vez guerrillero, pero siempre un farsante, pues, tituló como burlándose Chávez Hugo, ese periódico, el 12 de abril. Ahí está Chávez, prisionero, y este es el acto, ya hubo 100 altos mandos, 100 altos mandos, generales y almirantes, que dieron el golpe de Estado en el clásico golpe gorila de Estado tradicional en Venezuela, ¿no? Y, ¿verdad? Y, por supuesto, el sindicato muy corrupto, los sindicatos que había sido un diseño de un presidente de Acción Democrática, Romulo Betancourt, que, bueno, decía, hay que, o lo puso en práctica, si no lo decía públicamente, corromper, el mundo obrero, el mundo sindical, corromper a los jueces, sistema judicial, y corromper a las Fuerzas Armadas, que, bueno, entonces, aquí está este buen señor, hoy día está en Colombia, juramentándose, allá está el cardenal, ustedes lo ven ahí, con la cabecita inclinada, será el cardenal de hoy fallecido ya, este es un cura jesuita, por cierto, que antiguamente también había sido de izquierda, pero está aquí en ese acto, proclamando la unidad de Carmona, el de la patronal, y Carlos, recuerdo el nombre, que era el jefe de los sindicatos de acción democrática, esta es la iglesia uniendo a los poderes, y ahí está el cardenal, ¿verdad?, ¿verdad?, firmando, como firmó tanta gente, como firmó estos diputados, hoy conspirando, que firmaron esto, tanto María Corina Machado, como Leopoldo López, que dirigen la violencia fascista, estuvieron aquí, yo no conseguí la foto con ellos firmando, pero estuvieron ahí firmando el acta de disolución de todos los poderes, todos los poderes, y todos los gobernadores, y todo cargo electo, bueno, pero el pueblo no lo aceptó, el pueblo salió a la calle, ¿verdad?, cuando nosotros, yo en ese momento no estaba en el gobierno, pero sí estaba en la dirección de un partido, estábamos viendo, a ver, qué hacíamos, cómo reaccionábamos, hay que planificar, no sé qué, mientras nosotros estamos empezando a planificar, el pueblo salió a la calle, y se fue a rodear los cuarteles, y se fue a rodear el palacio, ¿verdad?, ahí está el pueblo, yo estuve también en esta manifestación del 13 de abril, ¿verdad?, y los cuadros medios y los soldados se rebelan contra los altos mandos, se alzan y recuperan y recuperan la situación, y eso hace que Chávez que lo iban a matar y que los oficiales que lo iban a ejecutar fueron impedidos por unos soldados, ¿verdad?, entonces, bueno, al final ya lo tenían en una isla y lo es rescatado y regresa ya en la madrugada del día 14, y el pueblo elaboró esta consigna todo 11 tiene su 13, por si hay alguien que se le olvida que todo 11 tiene su 13, ¿no?, pero unos meses después se da el sabotaje petrolero, una huelga general, cuando dan el golpe ellos tenían la empresa petrolera que es, de verdad, es como un corazón para Venezuela un país que produce materias primas, bueno, los barcos tenían nombre de Mises, ¿verdad?, paran por tres meses la industria petrolera, el corazón informático, lo habían privatizado y los directores de esa empresa que llevaba el corazón informático de PDVSA eran antiguos directores de la CIA, era una cosa terrible, ¿no?, entonces pudieron de verdad paralizar el país, ¿no?, fue fuerte, se calculan en 20 mil millones de dólares que se perdieron y la economía se vino al suelo y costó recuperarse, ¿no?, ese mismo barco después fue rebautizado como Negra Matea que fue la nodriza que le dio el pecho a Simón Bolívar, el libertador, en vez de una Miss, ahora es una persona entrañable de nuestra historia, ¿no?, pero siguieron porque un año, dos años después la fuerza de la, la, nuestro equipo de inteligencia logró detectar en una hacienda en la afuera de Caracas 150 paramilitares colombianos con uniformes del ejército venezolano que ya tenían previsto asaltar el palacio y asesinar al presidente, es decir, estos fueron capturados todos, los que eran menores de edad se devolvieron a Colombia en ese momento. Bueno, es un poco la crónica, ¿no?, de todo este suceso. Ahora, caracterizando yo tengo aquí unas notas pero yo me olvido las notas y no importa mucho tampoco. Caracterizando, yo a veces he dicho que está una revolución de los afectos y Chávez hablaba mucho del amor, ¿no?, de una revolución humana, él dijo alguna vez una revolución humanista pero yo le digo que se lo comentaba a Raúl Fornette que hubo una discusión aquí en la ponencia anterior sobre el humanismo y Chávez decía una revolución humana de lo humano, lo profundo de lo humano, ¿no?, y habló alguna vez de la razón amorosa, lo que nos guía, ¿no?, lo que lo que lo que nos hace a todos hermanos o a todos seres humanos, ¿no?, a todos iguales en un sentido, ¿no?, en el sentido profundo, en un sentido espiritual, ¿no?, pero todo nace de la mirada, ¿no?, yo he dicho que lo contrario al amor no es el odio, ¿no?, el odio es una perversión, el odio, hoy día hay mucho odio, esa clase media, nosotros le decimos escualios a la clase, a la oposición, que es una minoría, pero hace mucho ruido, ellos están cargados de odio, ¿no?, pero yo digo que lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es la indiferencia, la no mirada, lo civilizado, de la tolerancia, yo te tolero, pero tú, desde luego, yo te tolero, pero, está ahí, no te voy a hacer daño, consiento que esté así, consiento que sea así, pero no me amenaces, ¿no?, esa no mirada es la otra cara de la mirada, porque toda esta revolución nace a partir de una mirada, alguien, un diseñador gráfico, diseñó para una campaña electoral, esa mirada de Chávez, pues Chávez era candidato y como tal candidato tiene que someterse a regla de juego y un diseñador captó la mirada de Chávez y se usó electoralmente, pero ya el pueblo la hizo suya porque es algo más que un emblema electoral, ¿verdad?, porque es una expresión de lo que significa en Venezuela la revolución, es una mirada abarcadora donde nadie se queda afuera, ¿no?, es un edificio que a mí me tocó construir, bueno, le puse también esa mirada, ¿no?, esa mirada que acepta al otro como es, no sólo que lo tolera, no sólo que trata de comprenderlo, sino que intenta ponerse en su lugar, ¿verdad?, en el lugar del otro, del trabajador, del excluido, del que ni siquiera es trabajador, del olvidado, ¿verdad?, fotos como estas hay millones y estos no son poses, hay fotos allí a lo mejor de Franco besando a una niñita o hasta Hitler, no, esto era, lo digo, un conocimiento de causa, el pueblo quería abrazar no sólo a Chávez, a sus dirigentes, a sus dirigentes y claro, a Chávez de una manera muy especial y bueno, y eso era, amor con amor se paga. Chávez lo hablaba de una manera sin rubor, porque hay que recordar que el Che, en aquella famosa frase que está en un documento, una carta que le hace al director del periódico Marcha en Uruguay, una carta que se conoce creo como el socialismo y el hombre en Cuba si no me equivoco o algo así, él le dice déjeme decirle a riesgo de parecer ridículo que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor, pero fíjense que el Che decía a riesgo de parecer ridículo, porque estaba implícito, se supone que es así, se supone que el revolucionario lo es por eso, pero no lo decía, ¿no? Chávez lo dijo desde el principio, ¿no? por ejemplo en Roma en el año 2002 en un discurso ante la FAO dice amo al ser humano no importa el color, la condición social, el idioma y todo lo que decimos lo decimos con amor por toda la humanidad y lo decimos precisamente por amor a toda la humanidad, es decir, él insiste, tengo más más citas, pero pero bueno, no vamos a llenar, en diciembre del año 2004 se da un un evento muy importante, yo era ministro de cultura, se reúnen más de 450 intelectuales y artistas de los cinco continentes para un acto de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y Chávez intervino muchas veces hizo dos grandes discursos y intervino en las sesiones muy interesado por cierto les dijo en su discurso me acuerdo muy bien bueno, ustedes se llaman en defensa de la humanidad pero hay momentos de resistencia hay momentos de estar en la defensa pero también hay momentos para ir al contraataque y le digo yo creo que es momento de pasar al contraataque le dijo la intelectual de Raúl no sé si estaba allá y te acuerdas él en ese acto dice nunca será vieja una consigna aquí está con Enrique Dussle la foto no corresponde a ese acto sino después pero es la que yo conseguí en medio de nuestro desorden dice nunca será vieja una consigna cuando se trate de la humanidad la consigna del amor nunca será vieja bueno pero yo quería reseñar eso como él como él lo vivía de alguna manera yo reuniéndome en creo que era en enero febrero del año 2012 con nuestro paisano Ignacio Ramonet que nació en Redondela el año 43 el mismo año que yo nací ustedes saben este conocido intelectual que vive en Francia Ignacio Ramonet yo le hablábamos de Chávez estábamos en un hotel en La Habana desayunado y yo le conté una una cosa que yo había vivido como muchas otras le dije una vez veníamos de un acto en el oeste de Caracas de la zona popular pasamos por el centro de Caracas Chávez iba manejando un carro descubierto un jeep militar veníamos varias personas con él y después venían otros carros de la custodia escoltas la casa militar entonces Chávez de repente ve en unos soportales que justamente en el centro de Caracas en la zona del silencio ve un hombre durmiendo sobre unos cartones y él pregunta a alguien y ese hombre le llamó la atención porque ya no era tan frecuente verlo y la persona le dice bueno es un enajenado y le dice como lo sabes inmediatamente baja para el carro se baja y se acerca al hombre y lo levanta lo abraza y está como veinte o veinticinco minutos hablando con él uno no sabe porque se hizo un ruedo pues la escota de Chávez bueno protegiendo un poco al presidente Chávez yo se lo conté a Ramonet y Ramonet lo añade lo pone en el prólogo de esta biografía de Chávez que él hace pero es Chávez narrándose a sí mismo se llama Mi primera vida conversaciones con Ignacio Ramonet esta es una edición creo que española se lo recomiendo es un libro precioso y yo lo usé también como portada para este pequeño libro que acabo de hacer en diciembre lo escribí pero corto un poco con esta visión del amor redescubrimiento del amor a partir de Chávez Chávez está con ese hombre verdad después algo le dice se dirige a los cartones levanta los cartones y aparece otro muchacho bueno el muchacho dañado un poco por la droga entonces pues sigue hablando con los dos esta foto apareció después en internet yo la tomé de internet no es una foto que tenga mucha resolución alguien la debió tomar con un móvil y hay otra foto que yo no la tengo donde ya aparece con los dos muchachos y bueno eso es él era así estos muchachos después se fueron a Cuba por lo que yo supe y bueno en un tratamiento no sé qué habrá sido de su vida como amor con amor se paga verdad bueno eso el pueblo hoy día sin pena sin ninguna vergüenza este asume ese lema eterno del amor que nos conecta con el ideal cristiano Chávez se reconocía como cristiano y Fidel incluso le dijo una vez bueno Chávez tú eres cristiano yo también pero yo soy cristiano en lo social me regaña el ordenador pero ahí está el pueblo pueblo pobre cada vez menos pobre y cada vez con mayor conciencia obviamente con mucha más conciencia hoy día que la llamada clase media le voy a contar otro hecho lo que pasa que después el tiempo se me echa encima en el año 2000 2010 en noviembre y diciembre finales de noviembre unas fuertes lluvias y se perdieron en Venezuela 35 mil viviendas de golpe o sea deslizamientos son terrenos muy jóvenes ¿verdad? y no sometidos a la erosión no son como Galicia que tienen miles de millones de años allí son muy jóvenes millones de años la lluvia los erosiona el pueblo como ustedes ven está en terrenos inestables entonces las lluvias son terribles allá ¿no? 35 mil viviendas de las cuales 32 mil fueron en el área metropolitana de Caracas yo tenía al día siguiente una reunión con el presidente en Palacio yo era ministro de Cultura yo había sido ministro de Cultura después fui ministro de Vivienda después estaba ministro de Cultura y yo le había pedido que me liberara del cargo de ministro de Cultura y para hablar de eso me había citado en Palacio cuando cuando nos encontramos me dijo no hay que hacer algo con esta gente me puso así con un gesto de la mano en el hombro me llevó a pasear por el palacio por ahí por los pasillos centrales y me dice ¿cuántas familias crees tú que caben en el consejo de ministro? hay que alojarlos no podemos dejar a la gente en la calle entonces yo le dije bueno consejo de ministro a lo mejor dos o tres familias entonces él empezó llamó a sus sedecanes y aquí está visitando unas estaciones en unos lugares del palacio donde estaba la gente de seguridad sacó a la gente de seguridad este ese día y ya y empezó a alojar las familias después en el palacio en los en los otros palacios en los museos bueno y se dirige a los sitios donde estaban los problemas ahí estaba este ahí está bueno yo estoy a su lado en esa foto bueno hablando porque había una gente que no se quería salir en este caso había una zona muy de riesgo de deslizamiento y él va a convencer a la gente de que salga que por favor que salga él le da su palabra que van a tener una vivienda este es un museo museo que uno de los museos bueno ahí estuvo la gente viviendo un año a mí los periódicos equivalentes a lo que el país la razón etcétera pues me criticaban porque decía que como metía yo a los pobres en los museos pues muy bien lo mejor que podían estar haciendo los museos en ese momento era acoger a la gente que no tenía una familia aquí están hoy en ese momento y durante muchos meses en vez de cuadros tenían seres humanos pues bueno y ahí estamos visitando a la gente y después inmediatamente haciendo planes para construir vivienda en el centro de Caracas y donde se pudiera estas son las viviendas hechas que yo creo que fue un gesto revolucionario para estas familias que perdieron en la avenida principal de Caracas se llama la avenida Bolívar en el centro que es un lugar tan importante que nunca la burguesía con con los gobiernos se habían puesto de acuerdo en qué iban a construir ahí porque todas las opciones eran para ver cómo se les sacaba rentabilidad al suelo hoy día son edificios para nuestro pueblo así como la avenida se llama avenida Libertador claro cuando metíamos a la gente allí alguna gente de clase media protestaba decían bueno porque nos traen a los pobres tan cerca y vendían sus apartamentos y se iban más lejos hasta en los lugares de playa edificios está en la costa de Caracas a 20 kilómetros en el litoral entonces los edificios de veraneo muchos segunda vivienda pues ahí le metíamos una vivienda digna para nuestro pueblo entonces son edificios coloreados en el centro de Caracas todo lo que se ven allí me tocó a mí hacerlos a través de esa oficina que se llama oficina presidencial de planes y proyectos especiales pero que no era la única ejecutora de vivienda bueno y la felicidad de la gente cuando recibía las llaves esos son los testimonios más allá del papel más allá de los teóricos más allá de la revolución en las ideas también hay una revolución en la praxis en los hechos ahí estamos en una entrega de vivienda y no sé si alcanzan a distinguir a César Portela que está allí porque ese día estaba en Venezuela ahí está a mi lado con una cámara de fotos pero bueno ahí está Don César Portela ahí está ¿verdad? y eso Chávez en una entrega de vivienda Chávez con la gente bueno y lo que hacía Chávez pues lo hacen todos los dirigentes del partido del gobierno y les traigo una serie de fotos en algún artículo en el Faro Vigo alguna vez dijeron que bueno que nosotros no seguíamos el ejemplo de Chávez que éramos unas personas hieráticas inexpresivas como burocráticas bueno esa es la vida común no sé si me distinguen en alguna foto estoy más joven todavía con la gente ligado al pueblo permanentemente eso es siguiendo la instrucción de Chávez quienes teníamos responsabilidades de poder la instrucción fundamental que nosotros teníamos era transferir el poder al pueblo esa es la instrucción primera transferir no gobernar desde las oficinas desde los despachos sino transferir el poder al pueblo bueno puede ser una zona afrodescendiente con gente con problemas de algún tipo con trabajadores bueno eso es lo aprendimos de Chávez lo llevábamos en el corazón de una manera implícita pero Chávez nos hizo explicitarlo discusiones eternas miles en los barrios para resolver los problemas en este caso con los refugiados con lluvia etc comunidades indígenas bueno no sé qué pasó bueno y todo eso construyendo el socialismo y ese poder que transferíamos al pueblo tratando de organizar organizar el pueblo en consejos comunales en comunas yo le comentaba al otro día a unos muchachos que me estaban haciendo una entrevista haciendo desde luego un resumen un poco grueso vamos a decirlo un resumen un poquito elemental yo decía situémonos en el siglo XIX conciencia de clase la tienen los marxistas y los anarquistas conciencia de que hay que eliminar las clases la tienen los marxistas y los anarquistas conciencia de que tiene que desaparecer el Estado la tienen los marxistas y los anarquistas lo que pasa es que el marxismo dice hay que trazarse una estrategia que tenga éxito es decir hay una dictadura a la burguesía hay que sustituirla por una dictadura del proletariado es decir no es que un proletario vaya a ser un dictador sino una hegemonía de una clase que va a gobernar para disolverse y para disolver todas las clases entonces hay unas etapas que hay que ir quemando y los anarquistas decían no hay que ya tiene que ser ya bueno como decían en España para de que no sirve ganar la guerra si perdemos la revolución bueno esas son un poco dos visiones y ambas son todas tienen algo como hasta gratos Chávez sabiendo que hoy día ante la hegemonía de la multinacional los grandes poderes que tratan de debilitar los estados Chávez tenía conciencia de que hay que fortalecer el estado tenía conciencia de eso claro un estado fuerte verdad y después una América Latina fuerte como una sumatoria de estado una gran patria de naciones pero al mismo tiempo sabía que mientras tanto la otra cosa no puede esperar hay que irla construyendo de una vez de una vez aunque ellos crean ellos van a crear choques van a crear contradicciones no va a ser fácil manejarlo está construyendo poder popular te está apoyando en instituciones de un estado que se supone fuerte y al mismo tiempo estás transfiriendo poder es muy bonito es complejo y es complejo sobre todo para cuestiones económicas etcétera pero es extraordinariamente hermoso y Chávez nos decía a nosotros no crean que no vamos a pasar por crisis y la verdad que desde que yo formo parte de su gobierno hemos estado en una crisis tras otra pero Chávez hacía una analogía con la tempestad de Chespier y entonces él decía bueno ven tempestad tenemos fuerzas para vencerte ¿no? claro una guerra mediática terrible ¿no? es es hasta divertido ver lo que ocurre en el mundo entero con la guerra nos tenemos una guerra económica una guerra diplomática una guerra política financiera y una guerra mediática que ustedes no se imaginan bueno hasta les genera dudas a ustedes les genera dudas ¿verdad? entonces bueno estas son portadas pero como estas podríamos tener centenares ¿no? ¿verdad? pero esa no era no es la realidad de nuestro país no es la realidad de nuestra revolución en esa guerra mediática nosotros construimos 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 y avanzamos día a día una patria para todos donde no haya nadie que esté a la sombra donde que no haya una persona que sufra de soledad que sufra de incomunicación me llama mucho la atención cuando hay países donde hay millones de viviendas vacías y todos los días sacan a 500 familias a la calle que nosotros al contrario cada día más familias pobres pues tienen vivienda ¿no? hemos logrado en medio de esas dificultades este resolver grandes problemas por ejemplo ahí me desordené entre los papeles y hay cosas que tengo que leer porque son datos ¿no? por ejemplo Venezuela es uno de los países del mundo ha recibido premios de la FAO en la vanguardia por la erradicalización del hambre ¿no? 97% de la población hoy día come tres veces al día desde 1999 la tasa de calor avanzó en un 50% eso no es así eso es que hay mucha inversión en lo social ¿verdad? y se crearon bueno hay una misión alimentación hay cadena de alimentación alternativa a las que tiene el sector privado casas de alimentación el mercado se nosotros nosotros somos un país una economía rentista una economía de puertos teníamos una burguesía parasitaria no producía lo que estaba era a ver cómo saqueaba el tesoro del estado que entraba por la renta petrolera y bueno no es productiva es importadora manejan toda la logística de la importación entonces el pueblo simplemente no comía carne no comía leche etcétera no nada ¿verdad? ahora todo el mundo come carne eso crea un problema hasta de exceso de consumo que a veces no es tan fácil entonces en algunos productos no es tan fácil de satisfacer porque tienes 30 millones de personas consumiendo absolutamente todo ¿verdad? 5 millones de niños reciben alimentación gratuita y la tasa de nutrición de 21% en el 98 pasó a menos del 3% ¿verdad? en el 2011 y sigue bajando ¿no? la pobreza bueno las diapositivas se suponen fíjense que la FAO a un programa de combate al hambre decidió ser una organización de las Naciones Unidas ponerle el nombre de Hugo Chávez ¿no? como ejemplo ¿no? bueno ejemplo de las redes de abastecimiento en los barrios en cualquier caserío o pueblito hay un lugar donde el pueblo tiene alimentos subsidiados ¿no? esa es la de nutrición infantil por ejemplo ¿cómo ha bajado? ¿verdad? hasta 2.9 la tasa de mortalidad infantil que es un indicador de pobreza ¿verdad? ¿cómo ha bajado tanto? todavía hay problemas porque el hábitat es un problema que no se que no se corrige tan rápidamente corrige la salud corrige la alimentación pero el hábitat es muy son problemas estructurales cuando tienes un 60% de población viviendo en hábitat muy precario bueno programas como hijos de la patria donde todas las muchachas menores de edad que tienen hijos o madre mayor de edad que tienen hijos que no los pueden que están en progresa crítica reciben un subsidio importante para que puedan ir saliendo adelante ¿no? alguien podrá decir que es populismo a nosotros no nos parece populismo populismo es lo que vivíamos antes populismo es una relación vil entre unos partidos políticos que hacen una especie de negociación que envilece a las partes con unos sectores del pueblo donde dice tú vota por mí y yo a cambio te doy una prebenda una permisividad en algunas cosas y tú déjame saquear el tesoro público y déjame gobernar entonces eso envilece a nuestro pueblo ahora ya no tenemos un gobierno populista no tenemos un gobierno del pueblo ¿verdad? y nosotros nos damos cuenta que con estas políticas sociales políticas de Estado que se llaman misiones bajamos la pobreza de llegó a estar en la Cuarta República 75 y la bajamos a 20 y tantos por ciento y la pobreza crítica de 29 por ciento al 7 por ciento y de ahí es como un piso duro no podía bajar pero eso nos generaba mucha angustia entonces cuando empieza esto bueno no puede porque hay matrimonios mayores que ya no tienen trabajo que ya no pueden y están en pobreza hay que ayudarlos hay que ayudarlos pues no importa que no sea negocio no importa no es gasto social es inversión social el 64 por ciento yo no soy economista pero de del presupuesto del PIB no sé este se dedica a la inversión social se han en estos años se han eh usado en ese con ese sentido 550 mil millones de dólares que es mucho mucho dinero ¿no? Venezuela derrota el analfabetismo este es un acto donde la UNESCO reconoce a Venezuela como que derrotó el analfabetismo fue una una batalla con ayuda de un método cubano y de los cubanos que nos ha ayudado mucho en todo ¿no? pueblo muy solidario y es un gobierno muy solidario hermano ¿no? entonces fíjense ahí estamos en ese yo soy aquel que está en la quinita yo porque yo pertenecía a la comisión presidencial que dirigió esa batalla ¿no? millón y medio de personas se alfabetizaron hoy día la educación es de 300 mil pasó pasó a 2 millones 600 mil personas en educación universitaria es el quinto país del mundo en proporción de educación universitaria el quinto del mundo esto aldeas universitarias esto no son grandes universidades la universidad llega a todas partes a toda Venezuela hay centenares de aldeas universitarias hay el programa barrio adentro que es más conocido a donde no querían llegar los médicos venezolanos educados en otra concepción no humana de la medicina pues llegaron miles de médicos cubanos se hacía un pequeño módulo policial y allí se metían los médicos algunos fueron muertos producto de la inseguridad otros eran protegidos hasta por la misma gente hasta por los mismos delincuentes y narcotraficantes hay libros sobre eso hay mucha bueno es la vida en los barrios estos son esos módulos de ese tipo a veces a veces nos regaña por pasarlo muy rápido esto también así como esos módulos barrio adentro hay centenares de se llaman CDI centros recuerdo desarrollo integral donde hay de de diagnóstico integral donde hay toda la tecnología más avanzada más avanzada necesita una zona de clase media y la gente que vota contra Chávez va allí porque la medicina de las clínicas es muy especulativa toda la gente clase media también va a los a los CDI ¿no? bueno bueno miren estos son centros de ese tipo ¿no? consulta barrio adentro en el año 2012 ya había habido 533 millones de consultas todas las estadísticas que yo logré bajar del Instituto de Nación de Estadística que no estaba actualizado hoy día sé que ya van por las 650 mil o algo así vidas salvadas se calculan en un millón 720 es decir fíjense la cantidad de consultorios populares que se crearon 6.700 550 centros de diagnóstico integral salas de rehabilitación 578 y centros de alta tecnología ya muy especializados 33 ¿no? y esto es una maravilla esto es la misión milagro que es una misión que se inventaron Fidel y Chávez porque se dieron cuenta que había mucha gente que era ciega pudiendo no serlo teniendo problemas en la vista que pudieran solucionarse millones de personas en esa condición algunos de nacimiento y otros por enfermedades pues desarrollo de cosas problemas en los ojos que los hacían ciegos o casi ciegos y empezaron se inventaron la misión milagro y eso es una misión que ha llegado a muchos países y millones de personas han sido al principio venezolanos viajaban a Cuba todas las semanas y bolivianos ecuatorianos hoy día ya se instaló en muchas partes ¿no? eran operados así estas son fotos realmente de fíjense como crece bueno esas cifras de la economía el acceso al agua potable que tiene que ver con el tema de salud la inversión social fíjense los no pensionados esto lo tomé de un anuncio en la prensa hoy día van ya dos millones seiscientos cincuenta mil entonces voluntad del gobierno de que toda persona que se considera tercera edad o sea que se que se jubila tenga una pensión equivalente al salario mínimo ¿no? entonces esto era difícil acceder incluso habiendo cotizado hoy día nos dimos cuenta que Chávez era muy sensible a eso perdón campesinos de otro pueblo originario pescadores comercio informal servicio doméstico si no habían cotizado nunca si vivieron en algo trabajaron y si en algo trabajaron tienen derecho a que la sociedad lo ayude en los últimos años ¿no? de doscientos cincuenta mil creo que era que tenían una pensión y que era mínima mínima era simbólica era indigna hoy día están tienen el salario mínimo más alto de América Latina ya van doscientos dos millones seiscientos cincuenta mil la voluntad del gobierno es que todos tengan la pensión por supuesto eso crea dificultades porque uno depende de un presupuesto y es una lucha con la economía y el fondo monetario y todo eso pues no le gusta eso parece que la inversión social no es bien vista la inversión humana a los pueblos originarios se les devolvió las tierras ancestrales no para que la ejerzan como una propiedad en el sentido que tengo una propiedad y construyo allí la vendo ¿no? con un sentido realmente que era lo que ellos solicitaban una propiedad de otro tipo colectiva de visión de la tierra de un uso de la tierra que de alguna manera ellos controlan ellos hacían sus mapas con los campesinos bueno repartición de tierra organización y entre esas grandes misiones yo quiero destacar por el contraste con lo que sucede en España y en otros países la gran misión Vivienda Venezuela porque fíjense ustedes el gobierno intentó resolver el problema desde el primer año y no no daba con la solución se construían muchas viviendas pero de alguna manera aquello que decía el Che Guevara con las armas melladas del capitalismo no se puede edificar el socialismo de alguna manera nos dimos cuenta que no estábamos haciendo las cosas bien entonces Chávez reflexiona mucho sobre eso pensamos sobre esos temas yo fui ministro de vivienda le hice unos informes otra gente visitaba los países discutía y traza una política de estado distinta y dice vamos a asumir el problema de verdad en su totalidad una revolución no puede hacer la vivienda las que pueda hacer tiene que hacer todas las viviendas necesarias las que puede hacer y las que no puede hacer también tiene que hacerlas así como no puede haber un niño sin educación y sé que en Cuba hay en pueblos en la sierra maestros que solo tienen un niño porque lo que es una familia que vive apartada bueno igualito nadie ninguna familia puede no tener vivienda Chávez dijo vamos a contarnos y desarrolla entonces la gran misión vivienda venezuela con un organismo superior el órgano superior de vivienda que tiene 11 ministros involucrados directamente gobernadores alcaldes etc una política de estado y estas son las viviendas las fotos que yo les enseño son fotos de viviendas que me tocó hacer a mí esta es una niñita este es el logotipo de la gran misión vivienda venezuela los pobres de la tierra recibiendo en ese momento las llaves de su vivienda que son viviendas dignas con parques infantiles niños felices niños que vivían bueno quien sabe dónde en qué condiciones y me llamó la tienda porque es una niña el papá de esta niña era un sargento tenía su boina del cuerpo al que pertenecía en la entrega de vivienda y ella tenía cargaba esa computadora que reciben todos los niñitos hoy día los en bachillerato y universitario están recibiendo una tableta un tablet también porque el estado cree que tiene la obligación si da unas políticas de educación tan masivas tiene que ayudar a esta esta foto también se la enseño porque esta es una chica este indigente abandonada como los muchachos que yo les conté violada verdad muchacha metida en la droga en el crack los dos niños suyos que sabe yo de quién era el padre pues no tenían no tenían padre ni tenían nada ahí le estamos entregando pues una una vivienda digna una casita duplex de dos pisos muy bonita la gente se emociona la gente llora y presidente Nicolás Maduro este siguiendo con la política es una política que que es una política de estado pues una política de la revolución para que vean la gran misión la gran misión fue lanzada el 30 de abril del año 2011 y esto es noviembre del año pasado creo octubre o noviembre del año pasado dos meses y medio después ya habíamos construido 500 mil viviendas este es un hito un hito en una urbanización que este es el ministro de vivienda y yo que estaba en funciones allí como ministro para Caracas ¿verdad? este saludándonos en esas 500 mil viviendas en poco más de 24 meses pues esas son las políticas de la revolución que van contra la lógica neoliberal entonces no quiere decir entonces que no va a tener dificultad económica la va a tener pero esas dificultades hay que caminar con ellas la tasa de desocupación es oscilante ¿no? ha estado por debajo de 6 también en Venezuela es muy depende de la época del año ¿no? los primeros meses del año es mayor la de desocupación pero fíjense que es relativamente muy baja este esta que se ve aquí que hay el pico es de cuando hubo el sabotaje petrolero y el golpe de estado que entonces hizo mucho daño ¿no? pero fíjense esto la Universidad de Colombia tiene un unos estudios que miden como ellos la midan que yo no sé qué parámetros tienen la felicidad de los pueblos es una universidad gringa nadie puede decir que es una universidad de izquierda ellos declararon por varios años consecutivos desde el 2012 a Venezuela el 19 el país número 19 en felicidad por encima de Alemania de El Salvador de Colombia España digo ahí ¿verdad? esa es la noticia ¿no? yo me llamó tanto la atención que me metí en la web a explorar y conseguí bueno no lo tengo aquí conseguí que la ONU también hace algo parecido y el 2013 puso Venezuela en el país número 20 esa es la subjetividad la gente se siente feliz bueno eso no lo recogen los medios de comunicación no tienen nada que ver ¿verdad? entonces yo en estos días que estoy en vivo la gente me dice pero eso es horrible te fui a comprar una cosa y dicen nosotros tenemos familia eso es espantoso pero no es espantoso nuestro pueblo está feliz y se siente feliz ¿verdad? fíjense esta estadística nunca he oído hablar en Venezuela de esto uno que se mete para traer datos científicos este Instituto Nacional de Estadística que es un instituto muy serio ¿verdad? tiene tradición muy serio no es gobernero dice las verdades es crítico pero fíjense esto ¿no? yo entiendo que en la mayoría de los países que llamaban desarrollados los suicidios van subiendo y es muy curioso ver como la revolución empieza en el año 99 digamos el gobierno revolucionario fíjense como van bajando ¿verdad? y hay que además baja todavía más porque la población en estos años creció en 5 millones de habitantes o sea que si la viviéramos en términos porcentuales ahora yo yo no soy experto no soy sociólogo ni antropólogo pero yo entiendo que esto quiere decir algo porque la felicidad individual está ligada a la felicidad colectiva de alguna manera una persona solitaria que no es oída que no tiene voz pues bueno no le puedo contar todas las cosas que hacemos cómo se ayuda a los países muy pobres del Caribe en términos de energía alguien dice que es un negociado no es ningún negociado es solidaridad complementación se ayuda incluso nosotros tenemos una red de gasolina de las más importantes en Estados Unidos se llama 5 que heredamos estaba allí y entonces hay miles cientos de miles de familias que no tienen dinero en Estados Unidos para pagar calefacción en invierno y entonces Citgo los ayuda es un programa que tenemos para ayudar a la pobreza en Estados Unidos ahí están haciendo su encuesta y ese es el camión que está repartiendo combustible a la comunidad y por supuesto viendo hacia el futuro tenemos nuestros satélites el Simón Bolívar el Francisco de Miranda hemos ayudado a cambiar aquella América Latina llena de dictadura de muertos de represiones gobernada por el imperio a través de la organización de Estados Americanos hoy día pues se ha ido creando organismo por ejemplo el ALBA que hay una cantidad de países de América y del Caribe América del Sur y del Caribe está la UNASUR que son los países de América del Sur está la CELAC ¿verdad? donde están todos los países todos que hay en América del norte al sur salvo Estados Unidos y Canadá todos los demás están ahí ¿verdad? incluso ahora hubo un un episodio en la OEA donde Panamá pide la intervención en la OEA es un organismo muy dudoso ahí está Canadá Estados Unidos no está Cuba Panamá pide la intervención en Venezuela y votan con Panamá Estados Unidos Canadá y 29 países votan a favor de Venezuela esto normalmente la prensa española no la destaca y tenemos hoy día viendo hacia el futuro un plan de la patria este era el plan del candidato Chávez no sé si ustedes conocen 19 elecciones de carácter nacional referéndum la constitución el referéndum revocatorio elecciones a gobernadores elecciones municipales elecciones presidenciales etcétera 19 y el gobierno ha ganado 18 perdió una vez un referéndum en una propuesta de reforma constitucional la burguesía metió mucho miedo tergiversó y nuestro pueblo se abstuvo unas capas del pueblo se abstuvieron bueno ahí hay un un plan que yo no voy a explicarle que tiene cinco grandes objetivos eso hoy día para nosotros es una especie de guía teórico práctica uno es le consolidar la independencia nacional se empezó hace 200 años y no se había terminado todavía no logramos la independencia plena si ya en lo político pero todavía hay que romper muchas cadenas la construcción del socialismo para nosotros los dos grandes objetivos nadie tiene la fórmula Fidel lo dijo una vez en la Universidad de La Habana dijo si algún error cometimos los cubanos es creer de verdad que alguien sabía cómo se construye el socialismo entonces no no hay fórmulas es un trabajo arduo bonito difícil este la ya no recuerdo ahora hacer de Venezuela un país que se pueda autobastecer que pueda intercambiar con el mundo en condiciones de igualdad nosotros le decimos un país potencia una manera de decirle una metáfora pero no potencia porque hay otros que estén por debajo no potencia porque todos los países así como lo decía Raúl Forné de nuevo que todos los seres humanos tienen que verse a sí mismos en condiciones de dignidad ¿verdad? la libertad es de la dignidad todos los países tienen que verse como países potencia tú entras en el juego del mundo en una América Latina potente y un cuarto objetivo bueno ese mundo que antes era bipolar después quedó unipolar un solo bloque comandando lo que ellos los que se creen dueños del mundo llaman la comunidad internacional que la comunidad internacional es Estados Unidos y los países europeos entonces ellos dicen la comunidad internacional bueno somos casi 200 países entonces más bien ayudar a un universo más equilibrado más bloques más otra realidad y desde luego como quinto objetivo la oposición hace burla de este objetivo pero nosotros lo decimos con toda la seriedad contribuir a la salvación de la especie humana del planeta que realmente creemos que está en riesgo y todas las políticas siendo un país energético exportador de energía sin embargo todas las políticas nuestras tienen siempre ese matiz ¿no? ser humano vaya por delante no es fácil porque somos el primer país con reserva petrolero el quinto país productor de gas productor de aluminio de hierro de oro tenemos agua tenemos de todo entonces somos un objetivo imperial quienes tratan de dominar al mundo cada vez se les está haciendo más difícil hasta la vía militar se les está agotando porque bueno porque ya llega implícito también su propia el riesgo de su propia vía pero como son locos lo pueden hacer el tigre herido de muerte puede dar un zarpazo y llevarse a mucha gente por el medio son un objetivo cuando ustedes leen noticias en Venezuela en cualquier periódico en el en la televisión española que hablan de el régimen de Chávez entonces bueno esa manera de verlo saben que siempre hay una intención profunda ¿no? entonces bueno el petróleo hoy día es nuestro y si antes pagaban las multinacionales y siguen allí todas creo que una se fue y muchísimas vinieron siguen pero con la regla de juego en vez de pagar 1% de impuestos ahora pagan 30 y todo ha cambiado la regla de juego bueno somos un objetivo imperial y eso explica tantas cosas ¿no? estos son los dirigentes de la oposición fascista que en este momento esta es la diputada María Corina ex diputada María Corina Machado bueno ya ustedes ven que compañía está ella quería intervenir en la OEA y como no le daban las palabras hizo un truco legal y Panamá que es un país que no es adversa porque la burguesía esa parasitaria hace sus negocios a través de Panamá entonces Panamá hoy día lamentablemente un país bolivariano tan querido por nosotros hoy día es una es un país que parece si era más bien una empresa entonces Panamá se prestó y le dio el cargo de embajadora o sea le dio voz claro eso le costó el puesto de diputada porque la constitución lo prohíbe al aparecer como embajadora de Panamá inmediatamente dejó de ser diputada este es el otro Leopoldo López ella ya no es diputada y él está preso él bueno ahí está con Uribe conocido narcotraficante me pasé cinco minutos de la hora pero ya vamos a terminar en cinco o diez minutos terminamos les pido un poquito ya la paciencia bueno ahí está estas son sus compañías ¿no? este para qué hablar ¿no? habla por sí solo ¿no? este hoy está en Venezuela ¿no? apoyando a la oposición ¿no? el marqués creo que el marqués de no sé qué bueno estas fotos no están pasando bueno ese esto fue en esas condiciones nosotros fuimos a elecciones ganó Chávez llenamos en el acto final de campaña Chávez estaba enfermo pero creía haber superado la enfermedad se había hecho un chequeo y no tenía ustedes saben que eso es y va y viene ¿no? llenamos siete grandes avenidas ¿no? con el pueblo chavista y ese día que era el 4 de 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 octubre es allá hay la tradición de el cordonazo de San Francisco que es una lluvia inmensa y suelen coincidir en la temporada por esas cosas climáticas el pueblo le dice el cordonazo una lluvia inmensa Chávez enfermo ahí en la lluvia bueno con la gente bueno estas son fotos muy bonitas que lamentablemente no están pasando ganó las elecciones en la noche recibió al pueblo ahí eso conocido como el balcón del pueblo en diciembre hubo ahí la oposición fue derrotada porque Chávez le sacó creo que fueron cerca de 11% un millón y medio de votos entonces diferencia bueno después estas son las elecciones a gobernadores que fueron en diciembre y ellos ganaron tres gobernaciones estos fueron dos meses después presidenciales y dos meses después gobernadores este es el mapa de Venezuela ganaron tres gobernaciones y después murió Chávez nuestro pueblo no se puede imaginar el golpe ¿verdad? de perder a esta persona tan querida tan respetada él había dicho todos somos Chávez ya él se dio cuenta que lo estaban convirtiendo en un mito y yo no es que tú eres Chávez y tú también somos un colectivo que le queramos llamar Chávez bueno una manera de llamarle él me regañó cuando yo hice un libro que se llamaba ¿por qué soy chavista? me dijo que él no estaba de acuerdo con eso debió haber dicho ¿por qué soy bolivariano? me dijo él no estaba de acuerdo pero al final nos lo aceptamos porque el pueblo impone también sus reglas bueno en esas condiciones hubo que ir a una a unas elecciones muy improvisadas la constitución fue a un límite ¿verdad? que no excedió de 40 días la campaña presencial fue de 10 días y ganó Nicolás Maduro pero la diferencia fue más chiquita ¿verdad? apretada 250.000 votos y este se lanzaron no reconocieron al presidente se lanzaron a la calle el candidato perdedor llamó a tomar la calle a expresar la rabia y hubo 11 muertos a raíz de esta violencia ¿no? foto cualquiera tomada en cualquier parte muérete maldito chavista ¿verdad? pero el pueblo siempre muy disciplinadamente buscando la paz porque el día que nuestro pueblo saliera de sus casillas y enfrentara a los opositores no quedaba ni ningún edificio porque nuestro pueblo es un pueblo bravo es un pueblo de libertadores eso no fue fácil ¿no? pero ellos confiaban en las elecciones municipales que fueron en diciembre las presidenciales fueron en abril en diciembre a las municipales y ellos decían bueno si sacaron 250 mil dólares ya se lanzaron a una guerra económica ellos tienen resortes de poder económico financiero lo que tiene que ver con la importación con el abastecimiento manejan manejan logística y se decidieron manejan elementos que pueden dar lugar a la inflación crear un ficticio paralelo que sirvió como marcador y con eso pensaban que iban a domesticar a nuestro pueblo pero bueno la sorpresa para ellos fue que este fue el mapa electoral de nuevo un millón y medio de votos más ellos decían un plebiscito y si el chavismo pierde se tiene que ir pero resulta que nosotros ganamos 75% de los municipios son 335 ¿verdad? entonces no tenían nada que hacer en todo un sector de la oposición el sector fascista el sector ultraderecha toda la oposición es de derecha pero el sector ultraderecha dijo nos lanzamos a la calle con una operación política que llamaron la salida hasta que saca no son protestas estudiantiles los estudiantes lo usan también ¿verdad? jóvenes muchachos estos manitas blancas que salen en tantos países cuando las primaveras ¿no? que tienen consignas comunes etcétera se lanzaron yo estaba este día esto es el ministerio de vivienda que está en una zona de en un municipio de oposición en una zona escualia como decimos nosotros y yo estaba ahí y trataron de incendiarlo nosotros estábamos en el piso 16 yo soy testigo de eso ¿no? pero una una semana después lograron incendiarlo ¿verdad? yo no estaba ese día iba para allá pero no estaba ¿verdad? y tomó llamas hasta el segundo terapiso felizmente los bomberos lograron y los trabajadores lograron sufocar la llama ahí en ese ministerio los hijos de los trabajadores que son centenares tienen un no sé cómo se dice en España una guardería preescolar de niñitos 89 niños estaban ahí pero tuvieron que sacar los bomberos ¿no? es una locura queman se quejan de carestía de productos básicos alimenticios y queman camiones alimentos tiran alambradas ¿verdad? para que los motorizados queden degollados de hecho hubo muertos talaron más de 5.000 árboles ellos se dicen ecologistas talaron más de 5.000 árboles para hacer barricadas tienen armas francotiradores entonces son fotos de la realidad este ahí está ¿no? ¿verdad? este son fotos de la realidad ¿verdad? policía hubo 8 que yo sepa hasta ahora 8 guardia nacional ¿verdad? y muertos este no pero hubo centenares de heridos policía o sea de ejército y 8 muertos ¿no? de la fuerza armada por francotiradores ¿no? en la locura ¿no? quemando este cosas que tienen que llevan alimentos ¿no? este incendiaron varias universidades estas las lograron destruir una universidad en el estado Táchira ¿verdad? la quemaron se perdió esa universidad ¿no? y son tan locos que queman también este cisterna llena de combustible alta peligrosidad ¿no? la foto no lo indica pero yo la vi a 40 metros en este otro sentido hay viviendas ¿verdad? viviendas incluso de clase media ahí están con armas en las en los actos vandálicos que los corresponsales extranjeros dicen protestan estudiantiles no son protestas estudiantiles esto es lo que está detrás pidiéndole auxilio a una potencia para que intervengan declarar a Venezuela estado fallido en caos pero nuestro pueblo disciplinadamente se mantiene en la conquista de revolución se mantiene a veces no es fácil decirle quédate quieto no caigas en provocaciones recupero esta foto de la realidad ¿verdad? la foto está tomada norte-sur este es un mapa electoral pero el mapa está como la cartografía en sentido sur-norte pero ya ustedes ven donde vota la clase media y donde vota nuestro pueblo nuestro pueblo también tiene un porcentaje de herederos bueno empleados de comercio etcétera ¿no? siempre hay una mayoría pero bueno como le dijo como le dijo una vez Fidela Chávez en Venezuela no hay tantos millones de oligarcas ¿no? bueno es la lucha por la conciencia la batalla de los días la vamos ganando y la seguiremos ganando pero ya ustedes ven esa es la realidad electoral cruzando una autopista y nosotros seguimos en la conferencia nacional de paz que vaya que es lo que tenemos hoy día hoy día viéndose al futuro tenemos el legado de Chávez un hombre maravilloso tomaba mucho café tenemos yo doy testimonio de este hombre maravilloso a través de esas fotografías personales aquí está celebrándome un cumpleaños ahí en la antesala del consejo de ministros 14 de octubre jugando esto parece que lo inventó un gallego me dice fútbol ¿verdad? este cantando la internacional en una oportunidad tenemos una mirada amorosa tenemos un proyecto de construcción de socialismo y tenemos un pueblo maravilloso que dice y le dice al mundo Venezuela se respeta somos río crecido y bueno eso quería transmitirle esta visión de esa Venezuela que es la de verdad verdad espero haberlo logrado muchas gracias aplausos 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 Gracias.